Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes a todos. Después de un largo día ya falta poquito. Yo soy Said Badwan, actualmente trabajo en la empresa MediPrint, que es una empresa que busca ayudar a las personas a recuperar sus capacidades a través de la creación de dispositivos médicos hechos a la medida. Como me presentaron, mi perfil es de ingeniero mecatrónico. Entonces, más allá de solo hablar de lo que hacemos, creo que como bien mencionaron varios de los doctores que han presentado el día de hoy, no es el trabajo de un ingeniero hablar de medicina, ni el de un médico hablar de ingeniería. Entonces, algo que ha pasado mucho es que las redes sociales y en general la idea que tenemos es que la impresión 3D es algo como esto, ¿no? Vemos estos videos, vemos cómo se fabrica, creemos que ese es el tiempo que toma en fabricarse y que eso es lo que es realmente la impresión 3D. Pero resulta ser que la impresión 3D es mucho más que eso, ¿no? Quería empezar con esta tabla, que en realidad aquí no dice impresión 3D, dice manufactura aditiva. Que en realidad, manufactura aditiva es el término técnico correcto para hablar de estas tecnologías a las que se les llama impresión 3D, porque en realidad implica muchas otras técnicas. Por ejemplo, un chico jugando con bloques de Lego y haciendo una casita está haciendo manufactura aditiva, ya que está uniendo material hasta crear un objeto terminado. Las técnicas que se consideran dentro del Canon y que aparecen en lo que se llama comercialmente como impresión 3D, principalmente se dividen en tres. Las que operan con líquidos, polvos y láminas. Quisimos traerles algunos ejemplos. Pudimos traer unas máquinas para que pudieran observarlas. El tiempo que realmente tomaba fabricar algo y trajimos algunas de las técnicas. Por ejemplo, la primera clasificación, porque fue la que se inventó en 1984, porque la impresión 3D tiene como 30 años de que se inventó, no es algo que es reciente y etc. Tal vez comenzamos a aplicarlo y principalmente en México, pero es una tecnología vieja. Empezó con una reacción química de un fotopolímero. ¿Qué es un fotopolímero? Voy a intentar hablar fuerte para poder explicarlo con los ejemplos que traje. Aquí tenemos una máquina que en realidad no tiene un filamento como el que estamos acostumbrados a ver o a pensar que tiene, sino que hay un líquido en un tanque donde hay un láser por debajo que está avanzando y moviéndose e intentando, que está tocando esa resina líquida. Al tocarla, la longitud de onda de ese láser empata con la que hace que se active esa resina. Y eso crea una reacción química llamada fotopolimerización. Una polimerización es como llamamos a los metales, una aleación. Cuando tenemos dos metales que están unidos, pues cuando tenemos diferentes materiales de tipo polimérico, plástico, unidos, se le llama una polimerización. Esa fue la primera técnica de impresión 3D. Curiosamente es una de las más empleadas actualmente, principalmente en aplicaciones médicas, por ciertas ventajas que tiene. Existen diferentes técnicas, como el SLA, que es una máquina como la que está en el escritorio. Y hay otras como el DLP. La única diferencia entre el SLA y el DLP, es que mientras el DLP tiene una menor resolución, también tiene un menor precio. Es todo. El SLA tiene una mayor precisión y un precio más elevado. El DLP un menor precio, pero funcionan igual. Usas luz. En el caso del DLP, un proyector que proyecta una capa completa, mientras que el SLA lo hace punto a punto y por eso alcanza una mejor resolución al enfocar de forma precisa diferentes tipos de láseres, ya sea luz UV, que crean reacciones como la polimerización de dos fotones, etc. Hay diferentes formas de trabajar esto. Otra técnica que funciona con líquidos, que es muy parecida también con fotopolímeros, es el multi-jet printing. Las tecnologías multi-jet o poli-jet, que son muchos términos de marketing, marcas, etc., son tecnologías muy parecidas a esa, pero que lo que integran es la integración de color. Es como los modelos que están de la representación de Stratasis ahí afuera, que lo que cambia es la integración de color, pero pueden trabajar en realidad con resinas muy parecidas, que es como muy bien lo explicaba el Dr. Crush. Avanza, deja de depositar material donde tendría que depositarlo y vuelve material esta pigmentación especializada. Y finalmente tienes los Drop-on-Demand, por ejemplo, las que trabajan con ceras o con otra clase de materiales que funciona de una técnica familiar a la siguiente que voy a explicar, que es el FDM. Si pudieran observar, esta otra máquina funciona diferente. Tiene un extrusor que se está moviendo y que detrás tiene un rollo de un simple filamento. Esto es algo muy esencial y hay toda clase de materiales que pueden ser muy útiles para cierta función, como por ejemplo el ácido poliláctico, más comúnmente conocido como PLA, que tiene ciertas características de biocompatibilidad, etc. El tema aquí es que un PLA que puedes conseguir de manera comercial, no certificado grado médico, lo que puede causar es toda clase de problemas porque no sea en realidad un PLA puro, sino que esté polimerizado con otros materiales para darle ciertas propiedades que lo hagan más fácil de imprimir o que pueda durar más, etc. Y eso es lo que puede causar problemas. Pero como bien nos explicaban respecto a la respuesta inmune, cuando se trata de un material biocompatible como ese, que en teoría ya no es orgánico, aunque su origen lo sea. Por ejemplo, el PLA de forma comercial se obtiene a través del reciclaje de desperdicio alimenticio, puede causar esta clase de problemas. Esa tecnología en realidad no es tan complicada, simplemente es como si fuera una pistola de silicón que va depositando material y con ella hicieras un dibujo, lo rellenaras y sobre ese dibujo con el espesor de la pistola de silicón hicieras el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Solo que en lugar de hacerlo una persona que probablemente cometa errores, quien lo está haciendo es un robot, en este caso un robot cartesiano por la forma en que se mueve. Entonces tienes un objeto tridimensional con las características deseadas. La siguiente técnica de manufactura aditiva o impresión 3D son las que usan polvos. Principalmente, que es la parte que me encanta explicar, la impresión 3D no solo se trata de crear andamios plásticos. Con la impresión 3D puedes crear materiales cerámicos, materiales metálicos, etc. Y eso permite hacer muchísimas cosas como la creación de partes para la industria aeroespacial que sean más ligeros y que soporten altas temperaturas. O por ejemplo, para la industria médica, donde puedas tener materiales que intenten replicar funciones de forma biomimética, donde puedan sentirse de forma natural al integrarse. Una de las primeras tecnologías es el Electron Beam Melting, que lo que tiene es literalmente un cañón de electrones que gasta muchísima energía y es por eso que es tan costoso que deposita material en forma de polvo, por ejemplo, un metal. Y ese metal es unido cercano al punto de fusión por ese electrón que lo identa. De nuevo se deposita la siguiente capa de polvo y el polvo de la capa subsecuente se une con el del anterior a través del impacto de este cañón de electrones hasta que finalmente tienes una pieza metálica con una precisión potencial tan alta como la finura del polvo que usa la máquina. Y la humanidad se ha vuelto realmente buena para convertir metal en polvo muy, muy fino. Entonces tienes resoluciones brutales. La siguiente es el sinterizado láser selectivo, que es la tecnología más asequible o que tal vez podrían conocer que en caso de tercerizar el servicio de impresión probablemente no sepan qué es el servicio que se está recibiendo, que es donde se tienen polvos como fosfato de calcio, silicatos de calcio o polvos de otro tipo que se calientan hasta que estén a un punto cercano a su temperatura de fusión. Y entonces un láser de no tan alta frecuencia, a diferencia del cañón de electrones, va uniendo esos polvos de forma similar. Y así podemos seguir con el direct metal laser sintering, que es lo mismo que el selective laser sintering, pero con metales, etc. Y finalmente una técnica que tal vez no se conocía como impresión 3D es el de los laminados. Por ejemplo, tú podrías tomar una lámina de papel, cortarla con una forma específica como lo haría la pistola de silicón cuando haces el dibujo, ponerle pegamento y poner encima la siguiente hoja de papel y la siguiente y la siguiente y la siguiente y al final tendrías un objeto tridimensional con unas propiedades mecánicas bastante interesantes. Un laminado de papel, dependiendo del aglutinante, podría ser bastante resistente y sería una forma, dependiendo del aglutinante, de por ejemplo convertir desperdicio en formas sólidas que podrían tener una cierta utilidad, etc. Todo esto lo digo desde un punto de vista de ingeniería, así como puedes usar láminas de papel, puedes usar láminas metálicas, etc. Y eso también se le llama manufactura aditiva. Así como se le llama manufactura aditiva a crear una casita con Legos. Hablando de lo mismo, una pregunta típica que suelo recibir por desempeñarme exclusivamente en el campo de la manufactura aditiva es, oye, y entonces, ¿qué técnica es la mejor? Y la verdad es que no hay una respuesta correcta a esa pregunta. Cada técnica es diferente, logra objetivos diferentes y se debe de usar y tiene costos diferentes. Entonces, técnicas como el SLA pueden ser muy precisas, muy usables, aún son algo costosas. Técnicas como el FDM son increíblemente asequibles. Puedes conseguir una de estas impresoras, bueno, no esa, pero impresoras de FDM, no sé, en Lumen, saliendo de aquí. Entonces, en realidad es algo que es accesible y es bastante accesible porque, como mencionaba, no ocurrió hace, no sé, cuatro años, como solemos pensar, ocurrió hace 30. Las patentes que regían mucha de esta tecnología han ido caducando y conforme van caducando, esto se va acercando y haciendo asequible a la población. Y es bueno porque, finalmente, durante esta curva de las patentes, empresas muy grandes como Tree Systems o Stratasys han generado estas tecnologías que cada vez están al acceso de la población y a las empresas para poder hacer cosas en beneficio de la humanidad. En esta tabla comparativa, la mayoría de las técnicas que han listo son las más comúnmente usadas, como SLA, SLS, Polyjet, FDM, Binder Jetting, que lo que hace es que, de nuevo, pone polvo en una cama, pero la va uniendo con una aglutinante. Este aglutinante tiene color y es como puedes tener piezas impresas en 3D con polvos a todo color. Pero aquí las comparo también con otras técnicas de manufactura. Y hablando de la impresión 3D y cómo nos maravilla, existe esta técnica llamada CNC, que tiene muchísimos años antes y es técnicamente lo mismo que la impresión 3D si en el algoritmo matemático que genera el movimiento de la máquina cambias un signo de más por un signo de menos. A eso se le llama manufactura sustractiva, contrario a la manufactura aditiva que es la impresión 3D. Esta técnica existió desde siempre, pero en lugar de tener un extrusor de plástico como en el FDM, lo que tiene es un taladro que va desbastando material de un material previamente existente. Y esto me lleva a hablar de un tema que es muy interesante, hablando de la industria médica y de cómo se entiende la impresión 3D en general. Muchas veces nos imaginamos que la impresión 3D se trata de que tenemos algo, lo imaginamos o podemos verlo en una computadora y podemos simplemente dar clic derecho a imprimir y tenemos ese objeto de forma mágica. Adoro esa reacción porque justamente no es cierto. Hay muchísima ciencia detrás de especialmente si están haciendo lo que están haciendo el Instituto Nacional de Rehabilitación que es maravilloso y en realidad técnicas de manufactura ya sea aditivo o sustractiva han existido siempre. Lo que está haciendo el avance en la ciencia son las personas y los investigadores que están aprendiendo finalmente integrarlas de forma transdisciplinaria a la creación de nuevo conocimiento. De la misma forma teníamos moldeo por inyección, formado o unido, que finalmente el unido, que es tomar dos piezas y hacer una nueva con ella, sigue siendo de nuevo, como lo dice la etimología misma de la palabra, manufactura aditiva. Finalmente, y concluyendo, la parte técnica, una pieza fabricada mediante manufactura aditiva jamás va a ser como las piezas que estamos acostumbrados a usar fabricados con otras técnicas, como el CNC o la inyección de plásticos. Estas piezas se fueron fabricando capa por capa. La máquina hizo el dibujo de este contorno y después rellenó, como un niño rellenando un cuaderno. Y encima hizo el siguiente dibujo y el siguiente y el siguiente. Y todo lo hizo como la máquina que es con el mismo patrón. ¿Qué pasa cuando tú intentas romper esta pieza en esta dirección? Te va a ser muy difícil porque está llena de fibras que evitan que se rompa. Pero si de repente cambias y la sometes a esfuerzo cortante de esta forma en esta dirección, esa pieza va a fallar de inmediato. No importa el grosor, material, etc. Porque estás jugando con una propiedad del material que se llama anisotropía. Si un material se comportara de la misma forma en las tres dimensiones que se fabrica, sería una pieza isotrópica. Pero en este caso, no lo es. Existen formas que desafortunadamente no están disponibles comercialmente actualmente y las tendría que programar a alguien especializado en impresión 3D, que es parte de una investigación que alguna vez realicé, donde puedes intentar cambiar las orientaciones. Y por ejemplo, en este ciclo de ocho capas, donde empiezas en una, cambias a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, en un orden específico, hasta que regresas a la primera, tienes un sistema cuasi isotrópico en direcciones XY, pero que sigue sin ser isotrópico en la dirección Z. Porque si intentaras meter un cuchillo entre estas capas y romperla de esa forma, de nuevo lo lograrías. Se crearía un proceso en manufactura aditiva que se llama delaminación. Esto es muy interesante e importante entender desde la perspectiva de investigación para la creación de aplicaciones médicas de la impresión 3D. Por ejemplo, cuando usas un campo vectorial que es un set de direcciones en las que se fabrica algo como el que presentaba el Dr. Cabrera en su presentación, en realidad ahí lo que tienes es un set de instrucciones que si puedes hacer que la máquina ejecute, puedes crear andamiaje, por ejemplo, con matriz extracelular, como lo que hablaba el Dr. Crush, que lleva información que precarga las células a considerar que están en un microambiente determinado, y que ese microambiente va a hacer que se desarrollen de la forma que se espera. Por ejemplo, que generen esfuerzos mecánicos que hagan que se diferencien de una cierta forma. Finalmente, la impresión 3D no es la única tecnología que ha hecho que el sector médico pueda aceptarla de diversas formas. ¿De qué nos serviría poder fabricar algo con formas ideales a las que estamos buscando, cuando no sabemos cómo hacer que esas formas se personalicen a la persona que las usa? Eso que pueden ver ahí es un escaneo tridimensional de mi mano. Quiere decir que tú puedes, tanto de forma interna, como ya han mostrado previamente en este simposio, a través del uso de imaginología médica, como resonancias, tomografías, obtener esta clase de información, puedes obtenerla también de forma externa. Y con eso puedes crear aplicaciones. En nuestro caso, nosotros comenzamos por aquí. Mientras yo me encontraba realizando el doctorado en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, en México, mi madre tuvo un accidente. Ella se cayó, se dañó la columna, se golpeó la cabeza e intentó meter la mano. Aún así fue muy fuerte la caída, se la fracturó. Como bien mencionaban también, es una mujer mayor que padecía de osteopenia, fue grave, se atendió, le pusieron un yeso, pero durante la fabricación del yeso, que la realizó un estudiante poco experimentado en su momento, a pesar de que un ortopedista especialista había reducido la fractura, el estudiante la desplazó. Una vez desplazada la fractura, está suelda de esa forma. Una vez que esto ocurre, lo que se tiene que hacer es, en cirugía, que literalmente es cincel, martillo, y hasta que se vuelve a romper ahí, volvieron a fracturar. Le ponen el siguiente hueso a este evento médico, se le llama una consolidación viciosa. Le ponen el siguiente yeso, pero el yeso toma 12 horas en tomar su rigidez final. Mientras esto pasa, ella con el antecedente de su consolidación viciosa, pues se vuelve a desplazar. Entonces, veo que conocerán probablemente casos similares, porque no son incidentes aislados. Y entonces, le dicen, señora, usted tiene osteopenia. Si la fracturamos por tercera vez, pues su hueso no va a soldar. Así que aquí tiene su carnet discapacitada y pues va para su casa, que la van a jubilar de su trabajo. Es ridículo que los yesos sigan haciéndose de la misma forma que se hacían hace mil años. Y a pesar de los avances tecnológicos de nuestra era, su uso sigue siendo peligroso. Nosotros probamos, yo me regresé a México a cuidar a mi mamá y decidimos quedarnos a emprender con este proyecto. Obtuvimos un registro de patentes y diseñó esta solución que buscaba desde una forma como para el paciente típico ser abierto, ergonómico, que pudieras bañarte con él, que en caso de que fueras guince o luxación pudieras removerlo, que fuera estético, que pudieras personalizarlo. Todas estas son cosas que nos pueden llamar la atención pensando que nos vamos a fracturar. Pero, ¿qué pasa cuando eres un paciente con una consideración especial? Por ejemplo, estás quemado. Por más que un paciente sea colaborativo y entienda que un paciente quemado es importante, por ejemplo, que aunque le duela mantenga la mano extendida porque de esa forma la piel no va a repararse unida y que va a perder la movilidad, pues aún esa clase de pacientes que entienden que aunque les duela tienen que hacerlo porque de otra forma van a perder la movilidad a largo plazo, tienen que dormir. Y no puedes pedirle a un paciente que sea colaborativo durante el sueño. Puede un inmovilizador de este tipo evitar contracturas, mantener la posición de capacidad cutánea máxima. Finalmente, este material es un termoplástico. Entonces, es muchísimo menos higroscópico que un yeso que finalmente es un cristal que absorbe humedad del ambiente como lo haría el yeso de cualquier casa que por eso se hace granulado y de esta forma pues si se trata de un paciente quemado lo va a ulcerar de inmediato y no va a permitir que se recupere. También permite usar fijadores para la elevación del drenaje cuando el paciente tiene un edema linfático. Se puede aplicar de forma fácil y retirarse cuando es un paciente de difícil manejo por ejemplo un paciente que no puede controlar sus convulsiones un paciente quemado etcétera etcétera tiene un diseño personalizado que permite evitar las zonas de comprensión que es algo muy común cuando se trabaja con vendajes de yeso permite un manejo de heridas por su estructura remoción de puntos y necesidad de exponer la fractura cuando se evita tratarla a través de cirugía y con fijadores y previene el deslizamiento de injertos injertos como los que mostraba el doctor crush que se usan por ejemplo para tratar pacientes quemados o con lesiones cutáneas que cuando es como tener una costra un artificial que permite que te recuperes pero si se jala pues igual que cuando te arrancan una costra quedas peor entonces eso es el novacast me da mucho gusto saber que un trabajo y una innovación mexicana que se generó así ya es algo que es hasta imagen de referencia me dio mucho gusto ver uno de nuestros primeros prototipos en la presentación de otro de los ponentes del día de hoy etcétera simplemente porque fue la primera que encontró en internet saber que es algo que a pesar de haberse ya replicado en muchos lados o sea se sabe donde empezó hemos ganado premios por ejemplo en España donde premian justamente esa innovación original y entender que en México también tenemos las capacidades de hacer esas cosas y me da mucho gusto ver que médicos que han estado en grandes hospitales como el Johns Hopkins regresan y están aplicando eso que aprendieron para trabajarlo aquí en México porque es algo que nos falta muchísimo finalmente en los trabajos posteriores y que se tiene que hacer pues el proceso implica partes que no son típicas para la estructura de un hospital especialmente en la primer parte entonces la idea es hacer que se llegue de esa clase de procesos a un proceso más típico como lo sería este simplemente donde se obtenga a través del diseño automatizado que se hizo en las primeras iteraciones con diseño paramétrico a través de SolidWorks basado en medidas antropométricas del paciente que son algo típico del sector médico y que eso permite eventualmente poner máquinas directamente en hospitales que permitan que de una forma logística correcta se pueda implementar esto sin que afecte la logística del hospital los tiempos de fabricación etcétera y que pueda controlarse de una forma centralizada que a través de Big Data pueda entenderse cuando se requieren mantenimientos insumos y que permita que esto corra de forma constante porque tristemente es un reto no sólo en México sino a nivel mundial no hay hospitales que han tomado la estafeta en integrar la impresión 3D como justamente lo es el John Hopkins la clínica Mayo con su gran milestone obtenido por tener estas impresoras en sitio con todo un equipo que las opera como parte del personal y sí claro el Instituto Nacional de Rehabilitación que veo que finalmente lo están usando de forma constante para sus pacientes y esperemos que esto sea una realidad muy pronto más allá de los inmovilizadores quisiera comentar de algunos proyectos que se han realizado este proyecto es uno del que siempre hablo y con mucho cariño porque fue el primer proyecto comercial que realizamos como bien mencionaba a veces tienes que hacer un reemplazo del acetábulo y lo tienes entre 12 y 13 y ese 12.6 desafortunadamente tiene que convertirse en un 13 porque no tienes impresión 3D y lo que te queda hacer como ortopedista pues es hacer el hoyo más grande retiras más material e intentas adaptarlo pero este pequeño triangulito que ven ahí en forma de corazón es hueso que tenía que mantener esa prótesis en su lugar pero ¿qué pasa? Hilda se había fracturado ya tres veces en dos semanas por justamente un tema de adhesión al tratamiento cada que ella hacía un movimiento llamado de abducción que es este se fracturaba y no puedes simplemente decirle a alguien no hagas el movimiento es subconsciente y lo va a realizar nosotros tuvimos el reto por el doctor Chinchilla del hospital Ángeles Clínica Londres de desarrollar una órtesis que a pesar de que ya existía había dos consideraciones especiales que no lo dejaban adquirirla una no estaba en el país y la única forma de obtenerla era que alguien se fuera de mochilazo la comprara y la pasara por el aeropuerto con la suerte de que no le tomara no le tocara el semáforo y pasara por aduana porque para importar dispositivos médicos tienes que tener un permiso de cofepris que toma años en conseguir que es algo pues como médico no te puedes dar el lujo de hacer cuando tienes un paciente que lo necesita lo siguiente es que los dispositivos médicos actualmente se desarrollan de la siguiente forma tus medidas antropométricas para realizarlo es un hombre sano de un metro ochenta entonces Hilda aunque esta es una buena foto y ya trae la faja medía uno cincuenta y dos y la circunferencia de su cintura era de ciento cuarenta y nueve centímetros jamás ibas a encontrar un dispositivo que le sirviera a ella y finalmente la grasa se le llama a un fluido no newtoniano quiere decir que no es como la mesa que yo la empujo y a toda acción corresponde una reacción en sentido contrario como decía Newton y me empuja de vuelta y por eso no la muevo lo mismo pasa cuando ella hacía este movimiento si mecánicamente esas órtesis funcionan detiniendo el movimiento su grasa hacía que pudiera moverlo de cualquier forma entonces un dispositivo como esos no le iba a servir después de un estudio de su geometría y en la creación de una malla exactamente a la forma con puntos de presión que evitar el movimiento pudimos hacer una órtesis que se generó en una semana se entregó al médico la colocó en consultorio Hilda se fue caminando se la removieron un año después y pudo seguir caminando normalmente es un impacto gigantesco saber que la primera cosa que hicimos le permitió a una persona seguir caminando en lugar de quedarse un año acostada con un triángulo de foamy entre las piernas deteniéndolas y eso es parte de lo que queremos seguir logrando esto es un dispositivo de altísima tecnología que se hace en el hospital más barato de México el Ángeles del Pedregal finalmente admiro muchísimo que el médico no quiso perder ni un minuto de la rehabilitación muy importante para un tendón que había sido cortado por un cuchillo después de microcirugía de 12 horas cerró y lo que pueden ver ahí pegado a la uña primero con cola loca y después con barniz es un seguro que junto con un segurito en el vendaje oponía resistencia para que la paciente pudiera hacer el trabajo de rehabilitación tuvimos el reto en una semana para la siguiente consulta desarrollar dispositivos que permitieran la recuperación de este tendón y me trae gratos recuerdos con mi equipo de trabajo de haber desarrollado un dispositivo que permitía esa recuperación respecto a lo que el médico requería y bajo sus requerimientos haciendo como un equipo de diseño que puede dar respuestas a soluciones inmediatas eso que ven ahí es finalmente una triaxial y como esto a pesar de que normalmente solo se tiene acceso a ello normalmente solo se ve un plano por ejemplo el sagital para muchas preparaciones de la cirugía y rara vez se hace una reconstrucción el fabricarla permite que se pueda tener un mejor entendimiento y finalmente esto sigue siendo una representación bidimensional ya cuando menos tiene un volumen 3D y fabricarla finalmente permite dar el siguiente paso en planeación quirúrgica también se puede crear modelos anatómicos que puedan permitir la enseñanza de la medicina muchas veces sin emplear cadáveres que es algo que ocurre pues comúnmente en otros países que incluso están vetando el uso de los mismos para la enseñanza médica no sé si sea una medida en la que esté a favor pero es un tema bastante complejo pero esto puede suponer una alternativa a lo mismo finalmente me gustaría hablar en lo que estoy cerrando de lo que nosotros hablamos de Alan Alan fue una persona que conocí porque alguna vez escuchó la historia de lo que le pasó a mi mamá y nos contó la suya él es un es un jugador de fútbol soccer que había sido contratado para jugar en las chivas era su sueño le aplicaron un yeso él tenía una herida abierta el yeso al ser higroscópico lo que absorbía en lugar de humedad en su caso era sudor lo que unido a que pues el yeso finalmente cubre por completo de forma que no puedes limpiarte el médico no puede inspeccionar en ese ambiente húmedo y oscuro es perfecto para que proliferen bacterias eso ocurrió pierde sensibilidad no se dio cuenta de que estaba sufriendo de una necrosis y tuvieron que amputarlo Alan es un ejemplo de perseverancia porque él decía mi sueño era jugar fútbol y eso no va a detenerme y sigue jugando fútbol ha llegado a ser el capitán de la selección nacional de fútbol de amputados y nosotros estamos desarrollándole un cover para su pierna que es parecido al que está en aquella exhibidora que está basado en un personaje de historietas que le gusta mucho que le permite seguir trabajando con niños e inspirarlos a que a pesar de una discapacidad puedan cumplir sus sueños y el factor estético que antes tal vez tenía que descuidarse por la dificultad de generar formas de este tipo ahora puede cuidarse gracias a métodos como la impresión 3D como por ejemplo lo que se hace por Angelito nosotros actualmente tenemos un programa permanente de donación de prótesis donde personas de escasos recursos pueden acercarse a nosotros y hacernos la solicitud de una prótesis y vamos en el orden que se van acercando fabricándolas para ellos tanto estas prótesis que son de la comunidad de Enable que es un organismo internacional que pone diseños abiertos para que personas con impresoras 3D puedan fabricarlas y donarlas a quienes más los necesiten como prótesis como estas que se controlan a través del pensamiento creo que no se explica con el audio pero en esa demostración tenemos una prótesis basada en un personaje de historietas también donde quien la está usando va a usar sus pensamientos para colocarla tomar una botella y va a pensar en atraer un objeto hacia él y entonces la mano se cierra desplaza la botella un punto B y cuando llega donde quiere usando sus pensamientos la suelta está usando una diadema de electroencefalografía portátil como la que está aquí con inteligencia artificial empieza a aprender la prótesis de sus movimientos la está demostrando sin el uso de la botella y entonces él está entrenando el sistema a través de pensar una cosa otra cosa una cosa otra cosa el sistema aprende cuál sí cuál no cuál sí cuál no y entre más se usa en esa clase de programa de mejor forma va reaccionando la prótesis en el largo plazo y la verdad es que es maravilloso poder desarrollar estos dispositivos y encontrar formas de poder regalarlas a personas de escasos recursos en este caso tuvimos la fortuna de poder trabajar en colaboración con Warner Brothers los que hacen las películas y hacerla basada en el personaje de Cyborg de la película que salió recientemente de la Liga de la Justicia y en ese caso lo que me encantaría es creo que ya tenía un voluntario y mostrarles cómo es que puedes hacer este sistema de muy bajo costo y que compite contra prótesis que actualmente pueden costar más de un millón de pesos y tener una prótesis robotizada en una alternativa que cuesta solo una fracción del costo entonces ¿alguien quiere pasar a usarla? ya está ahí Leo te voy a pedir por favor que te quites el saco y te levantes la manga para poder ver tu músculo no vas a hacer nada tengo que terminar rápido ok tres minutos más entonces lo que te voy a pedir por favor es que pongas tu mano así y quiero ver cómo funciona en tu casa entonces mantén la mano abierta cuando te diga cierra la mantiene cerrada entonces cuando te diga ábrela la mantilla es abierta siempre no te quedas en medio haces el movimiento entonces y lo mantienes en el último estado cierra abre cierra abre abre quédate en el último estado normalmente estos procesos tienen que entrenarse y toman muchísimo tiempo lo que vamos a intentar es de forma intuitiva ver cuánto tiempo te toma lograr manejar la prótesis entonces tú mantente así aunque se mueva la mano ahora cierra abre intenta abrir que te relajes cierra abre extiende así lo más que puedas ok cierra abre de nuevo cierra abre cierra abre cierra cierra abre intentemos de nuevo cierra abre cierra abre cierra abre y en cuestión de segundos aprendió a usar una mano prótesis esto normalmente toma terapia que toma muchísimo tiempo intenta abrir hay que acomodar bien el sensor que es algo que también tienes que encontrar en el paciente vamos a configurar un nuevo abre cierra abre cierra abre intenta relajar el músculo cuando abre cierra abre listo date la mano a ti mismo si puedes se siente raro ¿verdad? ese 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 es el punto un sistema como estos cuesta una fracción de lo que puede costar otro de estos sistemas eh pueden costar millones y permite el acceso a personas en México a esta clase de sistemas finalmente en un futuro las cosas fabricadas por impresión 3D a diferencia de otras técnicas es reciclable y esto va a permitir que el mundo sea mucho más sostenible y que esto pueda continuar y seguirse haciendo Mayprint ha sido un viaje que nos ha traído muchas satisfacciones muchas veces hemos recibido felicitaciones por parte de presidencia yo he podido dar una clase sobre impresión 3D en la NASA en el programa de posgrado que tienen de Singularity University hemos ganado premios en Francia España Estados Unidos México competencias internacionales de muchos países trabajamos con empresas como Warner Brothers ahí estamos con un proyecto que realizamos para Mujer Maravilla etcétera y hemos tenido una gran difusión ¿no? yo hago el chiste de que decimos que salimos desde Venga la Alegría hasta MIT Technology Review y eso nos ha permitido tener este reconocimiento que posiciona México y siempre intento hablar de otros casos de personas que hacen cosas increíbles esta es una patente de investigadores de la UNAM que se llama Masi Epoxy que permite hacer a través de un epóxico esta clase de soluciones durante el quirófano que es prácticamente hacer una plastiloca biocompatible pero lo interesante es que esas radiografías es antes de la cirugía y la segunda es 12 horas después y ya podemos ver que hay tejido calloso y que hay célula que se diferenció que hizo esteogénesis y que tiene las mismas propiedades esto es algo que hace el doctor Graue el doctor Graue Moreno es sobrino no es el rector actual de la UNAM y hace estas prótesis para pacientes que exentera todos los días en el Hospital de la Luz hablaba también muchas veces de lo que hace Leo pero ya me corrigió en la mañana que había algo que decía que él hace que no hacía tan correctamente pero bueno me gusta presumir lo que se hace en México y me llevo más cosas de las cuales poder hablar y decir esto es algo que ocurre no en México sino en el Instituto Wake Forest para Medicina Regenerativa donde tienen ya más de 30 tejidos y órganos funcionales desarrollados y no es el futuro es el día de hoy lo hacen con una técnica de impresión de manufactura aditiva que se llama microextrusión que se ve algo así es como las impresoras que han mostrado y pues finalmente las tecnologías son caras siempre pero son exponenciales hace 30 años pensar que podríamos comprar una computadora irrisorio pero hoy todos tenemos computadoras mucho más potentes en nuestros bolsillos lo mismo va a pasar con esta tecnología y yo lo que quiero decirles es que intentemos que estos desarrollos no sigan quedándose solo en la academia sino que trabajemos por hacer que lleguen a las personas nuestro sueño como empresa es crear este ambiente y esta capacidad productiva actualmente contamos con 35 máquinas de diferentes tecnologías donde buscamos producir en escala y hacer que esto realmente sea de acceso a la población y que veamos personas en la calle que están usando soluciones personalizadas impresas en 3D creo que esto solamente se logra a través de la colaboración queremos agradecer muchísimo a todos los doctores que nos han apoyado como los que mencionamos durante la presentación en la co-creación de estos productos no es algo que podemos lograr solo es agradecer al equipo multidisciplinario dentro de la empresa que tiene diseñadores industriales como mencionaba Víctor ingenieros etcétera que permiten que estas cosas se creen y pues nuestro objetivo es la colaboración y hacer que la investigación llegue finalmente a las personas a través de la capacidad productiva y es nuestro sueño como empresa muchas gracias y estoy a sus órdenes aplausos 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 aplausos